Todas las figuras que... No, seguí por acá Lástima que nos podemos ir a visitar toda la botica Permiso, permiso Vamos a... ¿Hay alguien desnudo o no? Vamos, estamos Esperemos, conexión Bueno, si se corta Quiero que salude ¿Dónde está la parra? ¿Dónde está? Parra, vení, saludame Para ese contenido que estamos en vivo Acá te vienen las luces Vamos Hola ¿Cómo le va, doctora? Pone Contanos el personaje de la gente maravillosa Nos vimos de Nueva Vila Andalucía Bueno, yo soy María Eugenia Soy la enfermera ¿Dónde miro allá? Acá, mi amor Hay muchas cámaras Soy la enfermera de Evita Y bueno, soy un confidente Y quien la acompaña hasta sus últimos días Así que algo nuevo En mi carrera Muy bien y muy interesante Muy interesante Bueno, las dejamos a las chicas trabajar Porque también no está con nosotros Pero está por Melka Nosotros estamos con el tiempo ahí Así que muy buena la luz Bustiquito Bustiquito que usted le mandó saludos Donia Carla Conte ¿Por qué se llama Bustiquito? Uy, perdón Ay, no No hay cámara Liliana Saavedra ¿Qué tal? Un gusto estar con toda esta gente Viste, estamos haciendo un par Vamos para allá Gracias por lo de gente Nos vamos a retirar Bueno, chao, chao Hasta luego Nosotros seguimos en vivo ¿Qué podemos mostrar? Fabio Ahí Lesbita está como loca Colección deficiente Pero bueno En cualquier momento se nos corta No hay problema A ver, muy buena la luz ¿Podemos ir arriba? ¿Probamos? Para que la gente vea Perdón, eh Nos vamos a cruzar de cámara Estamos en vivo Subimos la escalera Quiero que suban a este lugar maravilloso La gente me lo va a agradecer Muchísimo Porque aparte estamos acá En Hipólito Eh, perdón Eh, Luisa Peña 541 A ver A ver, es deficiente La conexión Pero vamos a tratar de subir Lo más rápido posible Chichi, chichi Ahí está Muy bien Este lugar Tenemos unas cosas fantásticas Iluminame ahí ¿No? Seguridad Talan talan Libertad Lamarque. Después tenemos un vestido acá de Jovita Luna. Mirá, no lo vamos a tocar, pero es una cosa espectacular. Y los cuadros y toda la... Vamos a ver este teatro Alejandra Bovero, que está de gira, mi amorosa, que siempre vamos a recordar que yo estudié con Alejandra Bovero en algún momento. Y vamos a ver allá, que me llamó mucho la atención. Este es este traje de Infanta Isabel, festejo del centenario, donación de Elía Vieira de Solá. Vieira de Solá. Mirá lo que es este vestido fantástico, con un género. Estamos con la Infanta Isabel. Una cosa de loco. Este que te da miedo, ¿no, Natán? El teatro. Bueno, en todos los rincones hay un ángel, porque a Vergara León más me gustaba todo el tema angélico. Y en todos los toques, la araña, me muero. La araña estétrica, como lo ven, parece la araña de Drácula, pero es fantástica. Estoy oscura. Bueno, y estoy engominado porque el personaje amerita. Estamos a ver... No, no finalizo nada. Lo que pasa es que estoy esperando a los chicos. Manden mensajes. Luisa Espeña, 541. Acá la tenemos a Libertal, a Márquez. Qué amorosa. Cuántos recuerdos. Y vamos redondeando, me dicen, porque tenemos que ir a maquillaje. Así que la verdad que les he hecho pasar un recorrido fantástico. Mirá los cuadros, una cosa de loco. ¿Querés venir acá? Vamos para ahí. Voy a quedar medio oscurito, ¿no? Vas a salir vos. Vamos bajando la escalera, que estamos en un piso más alto de esta sala en el fondo de todo, de esta botica de ángel. Es una cosa que no se la pueden perder. Así que nosotros los esperamos. Luisa Espeña, 541, con los ojos de Eva. Estamos todos felices. Nos vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos con más SM Contenidos en exclusiva, señores. Chau, chau. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Soy Olivia Fabián. Quiero agradecer a Manuel Vázquez por tu demostración. Un beso muy grande a SM Contenidos y a Soy Mar. Gracias. Bueno, muchas noches para todos. ¿Tú mejor?